En este curso, el estudiante discutirá diversas manifestaciones de la cultura occidental desde una perspectiva de carácter multidisciplinario e interdisciplinario. Además, examinará tanto la periodización como algunos de los movimientos, valores y conceptos claves para la formulación del desarrollo cultural y social de los momentos históricos que comprenden desde la Edad Media hasta la época contemporánea. Gracias por ver el video.